Si te sientes solo, empieza a buscar Que si miras adentro siempre hay alguien más Mientras más perdido estés, vas a lograr entender Que si acudes a alguien el camino vas a ver Puedes volver a amar, puedes volver a soñar Las heridas cicatrizan, solo hay que perdonar Solo hay que olvidar y volver a confiar La familia es ese alguien esencial En la oscuridad la luz encontrarás La familia es el hogar que estará Siempre a tu lado Nunca tengas miedo Y déjate llevar Que aquí te apoyaremos para verte volar Puedes volver a amar, puedes volver a soñar Las heridas cicatrizan Solo hay que perdonar Solo hay que olvidar Y volver a confiar La familia es ese alguien esencial En la oscuridad la luz encontrarás La familia es el hogar que estará La familia es el hogar que estará Siempre a tu lado Nunca es demasiado tarde Para volver a empezar La familia se hace alguien esencial En la oscuridad la luz encontrarás En la oscuridad la luz encontrarás La familia es el hogar que estará Siempre a tu lado